Saludos nuevamente amigos En esta clase vamos a continuar con el repaso sobre coordenadas esféricas Pero antes voy a mencionar el nombre del programa que he estado usando para hacer estas presentaciones Y no es más que FreeCAD en la versión de desarrollo Si alguien está interesado en el diseño asistido por computadora Esto a mi me parece que es una opción excelente Ok, pueden investigar por ahí Ok, vamos a lo de la clase En la parte de la clase pasada En la parte pasada habíamos revisado los dos primeros puntos de los que están aquí en este contenido Hoy vamos a seguir con lo de las líneas coordenadas Y vamos a llegar, estimo que hasta este punto de aquí Ok Bueno Vamos a apoyarnos Como lo hemos hecho hasta ahora En las coordenadas cartesianas Bien Y aquí tenemos las ya archiconocidas coordenadas cartesianas O al menos su representación en tres dimensiones X, Y, Y, Z Bueno Las líneas coordenadas ya las hemos visto en otros videos Y las vamos a particularizar para este sistema de coordenadas Vamos a recordar como era que se formaban cada una de estas líneas Y lo que se hace es lo siguiente En este caso tenemos tres coordenadas Vamos a fijar dos de ellas Y a la que queda Le vamos a asignar todos los valores Los valores posibles Bien Vamos a empezar en el orden en que le hemos estado mencionando R, Teta y Phi Así entonces vamos a colocar La línea Vamos a empezar por la línea coordenada Asignada, asociada a R Después la de Teta y después la de Phi Bien Vamos a ver Cómo se hace esto Primero Vamos a ubicar aquí Esta parte no iba Ok Vamos a ubicar aquí El paralel epípedo Vamos a ir a auxiliar Lo que hemos estado usando para nuestra explicación Y vamos a suponer que el punto en cuestión El punto que hemos estado tratando Va a estar justo en esta esquina Ok Fíjense que este punto Tiene unas coordenadas R, Teta y Phi Ya determinadas Como lo hemos visto Lo que vamos a hacer ahora es Fijar dos de estas coordenadas En los valores que ya tienen Y a la otra A la que queda Le vamos a asignar Todos los valores posibles Vamos a empezar con R Recordamos R puede tener valores Entre 0 e infinito Nosotros le vamos a asignar Todos los valores Para ubicar todos esos puntos Y el conjunto de esos puntos Me va a dar justamente La línea coordenada Entonces Si yo fijo Teta Si Que es el ángulo que formaría Un segmento Que va de aquí hasta acá Con el eje Z Y además Fijo Phi El ángulo que forma La proyección De ese segmento Con el ángulo Con el eje X Entonces Y perdón Y además le doy A R Todos los valores Entre 0 e infinito Lo que me va a quedar Será Una Semirrecta Aquí por supuesto No es una semirrecta No se pueden dibujar Cantidades infinitas Esto es solamente Una parte De esa semirrecta Bien Para las otras dos Que les voy a sugerir Que le den pausa Justo En el momento En que se los indique Para ver si Ya tienen La forma Antes de que yo Las presente Entonces Otra vez Vamos ahora con Vamos a fijar Ya fijamos Teta y Phi Ahora vamos a fijar Vamos a fijar R y Phi Y vamos a variar Teta Entonces si yo estoy En este punto Si Donde R Está fijo Y Phi Está fijo Pero ahora quiero No solamente este punto Sino quiero todos los puntos Donde Teta Si Varía entre 0 Y Pi Que me va a quedar Yo creo que ya Se ve claramente Claro Espero que sea así Lo que me va a quedar Es una semicircunferencia Si Con el centro Justo En el origen Entonces ya tenemos Dos De las Tres líneas coordenadas Y la tercera Línea coordenada Fíjense que el radio De esta De esta semicircunferencia Justamente El radio El radio La coordenada radial R Y ahora vamos Con La tercera De las líneas coordenadas Que aparecen por acá Que resulta De que Bueno De fijar Ahora voy a fijar R En este punto Voy a fijar Teta También en este punto Y así Le voy a dar Todos los valores Entre 0 Y 2pi Es decir Desde aquí Hasta acá Ya vieron lo que era Ok Denle en pausa Si quieren Antes de poner Ya la voy a colocar Y ahí tengo Que la tercera De las líneas coordenadas Es una semicircunferencia Esta vez Centrada En el eje Z En el punto Que se indica Y el radio De esta De esta circunferencia Va a ser justamente Bueno Si de aquí Hay R Y este ángulo Es teta Entonces el radio Este va a ser R Por el seno De teta Entonces Aquí vamos a tener Las indicaciones De las líneas coordenadas En esta línea coordenada Que es una semirrecta Solo R varía En esta semicircunferencia Solo teta varía Y en esta circunferencia Solo phi varía Ok Vamos a usar Esta orientación Las orientaciones Que me dan Estas líneas coordenadas Para ubicar Los vectores unitarios Asociados A este A este sistema De coordenadas Ok Entonces Fíjense Al igual que I, J y K Apuntan respectivamente Hacia donde crece X, Y, Z Bueno Van a haber unos vectores unitarios R unitario Teta unitario Y phi unitario Que van a apuntar Desde el punto Donde estamos Hacia donde crecen Las coordenadas R, Teta y phi Respectivamente Claro Si yo estoy en este punto Si Y quiero aumentar Solamente R Debo moverme Por esta línea coordenada Si estoy en este punto Y quiero aumentar Solamente Teta Si es una cantidad finita Bueno Me tengo que mover Por esta semicircunferencia Pero si es una cantidad De infinita decimal La dirección Que va a Que va a Ubicarse Va a ser La de la tangente A esta semicircunferencia Y lo mismo sucede Para esta circunferencia Si estoy en este punto Y quiero aumentar Phi solamente En una cantidad De infinita decimal Debo moverme En una dirección Tangente A esta circunferencia ¿Está bien? Entonces Aquí tendría Vamos a ubicar acá Los Ok Un momento Vamos a hacer Esto de nuevo Los vectores unitarios Vamos a colocarlo Y aquí tendría entonces R unitario Sería Estaría en esta dirección Teta unitario Como ya le acabo de decir Estaría en esta dirección Tangente a la circunferencia Y phi unitario Estaría tangente A esta circunferencia ¿Ok? Entonces De vez en cuando Estoy moviendo eso Porque a veces Se pierde Esa Esa ilusión De que el dibujo Está hecho en tres dimensiones Y moviéndolo Me parece que se Que se recupera Pues Al menos por un momento Cuando se empieza a cargar Se pone difícil La situación Yo voy a borrar ahora Las superficies Las líneas coordenadas Perdón Vamos a A desaparecerlas Por un momento Me voy a quedar solamente Con los vectores Y le voy a decir Los nombres ¿Está? Los nombres que se acostumbran Para esto Bueno Uno de los nombres Que se acostumbran Para esto Son R Theta Y phi Con acento circunflejo ¿Está bien? A este lo tiene Lo único que se le ve Muy pequeño Entonces Ahí tenemos Estamos en este punto Y quiero aumentar solamente R Me muevo en la dirección De R unitario Estoy en este punto Y quiero aumentar Y quiero aumentar Una cantidad Infinitesimal Infinitesimal Perdón El valor de theta Me muevo en esta dirección Y lo mismo Para phi Si estoy en este punto Y quiero aumentar Phi En una cantidad Infinitesimal Esa sería la dirección La de phi Unitario Ok Bueno Vamos ahora A tratar Las Superficies Coordinadas Ya habíamos visto Que Estas coordenadas Estas sistemas De coordenadas Tienen líneas coordenadas Y además Tienen superficies Coordinadas ¿Cómo se van a construir Estas superficies Coordinadas? Bueno De una forma Análoga Perdón A como se hizo En los casos anteriores Entonces ¿Qué vamos a tener? Bueno Otra vez Nuestro apoyo Por acá Nuestro apoyo Por acá Es el punto S Es el paralel Epípedo Este Y ¿Qué vamos a hacer? Bueno En el caso De las superficies Coordinadas Lo que vamos a hacer Es fijar Una de las coordenadas Y a las otras dos Le asignamos Todos los valores Posibles De esa manera En lugar de una línea Construimos superficies Entonces Fíjense Que si estoy En este punto ¿Sí? Donde R, Teta y Fí Están fijo Y ahora yo me quedo Solamente con R fijo Y le asigno a Teta y a Fí todos los valores Entonces lo que voy a tener Es el conjunto De todos los puntos Del espacio Que tienen Un R Común Ya creo que Deben imaginarse Que es Si no lo Tienen todavía Denle pausa E intenten averiguar Y entonces Lo que tenemos Para la primera La primera De las líneas De las superficies Coordinadas Que vamos a mostrar Es una esfera ¿Ok? Entonces esta esfera Se caracteriza Por el radio Teta y Fí Toman todos sus valores Teta entre cero y pi Y Fí entre cero y dos pi Viene otra superficie coordenada La que surge De fijar Teta ¿Ok? El ángulo este Desde aquí hasta acá Y Darle a R Y a Fí Todos sus valores posibles R entre cero e infinito Y Fí entre cero y dos pi ¿Qué me va a quedar? ¿Ok? Pausa ¿Ok? Y lo que nos va a quedar Entonces va a ser Un cono ¿Ok? Pero este cono No va a ser de este tamaño Sino que como Esta línea Es Esto Esta línea que aparece aquí Es una semirrecta O por lo menos Una representación De una semirrecta Debe extenderse Hasta el infinito Y este cono Entonces también Se va a extender Tal cual Y la tercera De las líneas De las superficies Coordinadas Que vamos a presentar acá Que es la que falta Para las coordenadas esféricas Va a ser Cuando Fí Sea constante ¿Ok? Y a R Y a Theta Le demos todos los valores ¿Qué me va a quedar? Bueno Fí Va a estar por acá Y si Theta Tiene todos los valores Entre cero y pi Y R Tiene todos los valores Entre cero E infinito Lo que me va a quedar Va a ser Un semiplano Fíjense que Con estas superficies Coordinadas Que a veces No se mencionan mucho En muchos libros Tenemos una visión Un poco más amplia De las coordenadas En este caso Esféricas ¿Sí? Porque Lo que tenemos Es que Si yo intersecto Esta esfera Con este cono Y con este Semiplano Entonces lo que va a tener Es un punto Que va a ser justamente El punto Que estábamos tratando Y fíjense que Theta Igual a una constante Y la ecuación De este semiplano Va a ser igual Va a ser Fí Igual a una constante ¿Está bien? Bueno Por supuesto Como les decía Para el cono Que se extendía De manera infinita Igual Esto se extiende Hacia arriba Esto se extiende Hacia este lado Y esto se extiende Hacia abajo Ok Yo voy a hacer una cosa Yo voy a dejar Esta parte hasta acá Y en la clase que viene Continuamos ¿Está? Entonces Espero que Que sigan En las clases Y Porque esto lo vamos a usar Para aplicaciones en física ¿Ok? Nos vemos en la siguiente clase Hasta luego